De colores es la energía, la energía del viento, la energía del sol, la energía del agua. De colores son los peces, la vida. De colores. De colores son las flores, la margarita amarilla. De colores son el fuego, la animación, el calor, la felicidad. De colores en este espacio se reúnen para hacer comprensible los conceptos de energía.